El mundo del entretenimiento estuvo al rojo vivo todo el fin de semana con varias noticias muy fuertes, desgraciadamente como por ejemplo la muerte de un ídolo juvenil y que fue integrante del grupo Menudo. Aquí está el amigo Rodner, que nos vas a hablar ahora de todo lo que ha amanecido en Boca de Todos. Así es Antonio, muy lamentable porque todos crecimos con esta agrupación y de verdad que comenzamos con esta triste noticia que sorprendió a todos este fin de semana cuando nos enteramos del fallecimiento súbito de uno de los integrantes del grupo Menudo Rey Reyes. El cantante de 51 años que fuera parte del grupo Adolescentes que revolucionó al mundo entero y recientemente formara parte del reencuentro falleció en su natal Puerto Rico de un infarto masivo la madrugada de este sábado. Su último proyecto era el de Súbete a mi moto, o sea Súbete a mi tour en realidad, junto a algunos de sus colegas del grupo Menudo como Johnny Lozada el año pasado. Y el concierto este se suspendió, bueno por supuesto debido a la pandemia, pero fíjate que curioso en su última publicación de Facebook hace solo tres días Rey hacía un llamado a vacunarse y a cuidarse de la enfermedad justo con esta fotografía que se veían ahí sus ojos verdes que en realidad enamoraron a tantas y tantas adolescentes que descanse en paz Rey Reyes. Bueno. Gracias. 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 Gracias.